Hola amiguitos, bienvenidos a mi canal, que es para ti, hoy vamos a aprender lo más importante del universo, la palabra de nuestro padre celestial, bueno amiguitos El título es Abraham es el amigo de Dios, en este cuadro hay un nombre muy importante, se llama Abraham, a veces se llama Abraham, Abraham es un buen amigo de Dios, Dios lo ama y él ama a Dios Dios le dijo que hiciera un viaje inmobiliario, va a vivir muy lejos, para vivir aquí por el resto de su vida, con su esposa, sus ayudantes, sus camellos, sus pobres y bancos Abraham dijo que hiciera un viaje inmobiliario, Abraham dijo que hiciera un viaje inmobiliario, Abraham dijo que era donde quiera que él lo más haga Abraham ama a Dios, es amigo de Dios Bueno amigos, Adán era un hombre muy importante Porque era un buen amigo de Dios Y lo bendecía a Dios Y por eso Dios lo cuidaba y lo bendecía Bueno amigos Ahora les voy a hacer unas tres preguntas ¿Cómo se llama este hombre? ¿Quién le mandó a hacer los lobos? ¿Uso harán lo que Dios les dijo? Escríbalo en los comentarios Bueno amigos, ahora vamos a hacer una pequeña oración Amado Señor, yo también quiero ser tu amigo Ayúdame a confiar en ti Porque tú eres un padre que te cuidas y nunca me dejas solas Y gracias por tu inmensa amor y misericordia En el mismo nombre de Cristo Jesús, Amén Bueno amigos, nosotros también podemos ser amigos de Dios Y obedecer, por ejemplo, obedeciendo a nuestros padres Y ayudando en el hogar Lo que decían a nuestros padres es un marcamiento Bueno amigos Eso fue todo por hoy Espero que les haya gustado No te olvides de darle like, de la campanita y suscribirte Para que no se pierdan más de mis videos Amigos, los quiero Que compito Diga ¡Mua!